Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo podéis entrenar cuando estáis fuera del gimnasio. Y tenéis todo tipo de ejercicios, pero tenéis particular problema con la pierna. Porque podéis hacer sentadillas, pero cuando llegáis a cierto nivel, os da la sensación de que estáis empezando a perder lo que habéis ganado, simplemente por no poder acuilar al gimnasio. Pues bien, siempre hay soluciones. ¿Tienes algún amigo? ¿Tienes alguna amiga? ¿Tienes alguna novia? Aquí es donde entra la sentadilla de novia. Mira, si no tienes ninguna novia cerca, busca lo que tengas. Sentadilla de perro, sentadilla de... no sé. Yo, por ejemplo, voy a mirar... ¡Uy! Una jamaicana. Pues voy a hacer la sentadilla jamaicana. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sentadilla jamaicana? Sí. Ha crujido. Si cruje, es que es buena. ¿Estás bien? Y es muy buena, porque además es jamaicana de las que ven en calle. O sea, mira lo que pasa si no lo hago bien. Coach me, coach me. No, you have to coach me. Si no lo hago bien, la sentadilla me gana es la mejor, porque me obliga. Me obliga, me obliga, me obliga, me obliga, me obliga, me obliga. No, I can't, I can't, I can't, I can't, no. No, no, no. You can't do it. No, 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 no. You can't. You're a bad person. Just one more. I hate you. One more. No, 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 no Gracias.